Hola queridos seguidores de mi canal, en este vídeo les voy a estar compartiendo la preparación de un delicioso picante de mariscos, voy a compartirles como es que yo lo preparo y para eso yo voy a estar utilizando una bolsa de mariscos, frutos del mar, que viene calamar, choritos, pulpo, un poquito de camarones, langostinos y también voy a agregarle unos 300 gramos de camarones del saiyumbo, vamos a utilizar también cebolla, puede ser blanca o morada picada en cuadritos, unos tres dientecitos de ajos machacados o picados, lo más menudo que usted pueda, vamos a utilizar pasta de ají amarillo, unas cuatro cucharadas y también una buena cucharada de ají panca y otra de ají amarillo molido, sal y pimienta al gusto, aceite de oliva o aceite vegetal, el que ustedes deseen utilizar, vamos a agregar también un poco de caldo de pescado o caldo de verduras, el caldito que ustedes tengan, no tienes caldo, simplemente utiliza un poco de agua. Vamos a utilizar crema de leche, si no tuvieras crema de leche utiliza la leche evaporada para que le dé cremosidad a esta preparación. Yo voy a estar utilizando como acompañante arroz blanco graneado y también unas papitas que es zancochado y que luego las voy a dorar un poquito en la sartén. Vamos a utilizar también unas ramitas de culantro, este es el culantro y aquí hay una ramita de, esta que está aquí, es el perejil. El culantro que yo uso es el que se parece al perejil porque hay culantro y cilantro. Bueno, en Perú a este le decimos culantro nosotros. Vamos a empezar con la preparación, que una vez que tenemos todos los ingredientes listos, la preparación es, lo mínimo que nos puede tomar son unos 20 minutos. He colocado una sartén a calentar, ustedes saben que los mariscos que están congelados tienen líquido, ¿no? Si utilizan mariscos frescos sería mucho mejor para poder darles una salteadita aquí en la sartén. Vamos a agregarle un poquito de aceite y aquí vamos a tratar de saltear los mariscos. Y aquí en esta otra sartén voy a aprovechar para ir dorando un poquito las papas. Ya que salteamos un poquito los mariscos, los sacamos y otro poquito de aceite. Y aquí vamos a poner a saltear también los camarones. ¡Gracias! 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 Otro poquito más de aceite de oliva. Y aquí vamos a colocar a freír nuestra cebolla. Vamos a esperar un momentito que se transparente la cebolla, que se vaya dorando, acitronando, como ustedes le digan. Antes de que se nos empiece a quemar la cebolla, vamos a agregarle los ajos. Yo estoy utilizando dos dientes de ajo que los piqué lo más menudo y después con el martillo de carne les di así una chancadita para que suelte todo su sabor. Vamos a dorar un poquito. Vamos a dorar un poquito esto, serán pues unos 30 segundos y regresamos. Ahora vamos a agregarle el ají panca con el ají amarillo licuado. Esto es lo que le va a dar un poquito de picante a la preparación. Vamos a dorar un poquito aquí. Vamos a bajarle un poquito el fuego, así, para que se dore todo muy bien. Aquí también vamos a agregar la pasta de ají amarillo. La pasta de ají amarillo no pica. Vamos a rehogar esto un poco, unos dos o tres minutitos y volvemos. A fuego bajito para que no se nos queme. Y si ven que le hace falta un poquitín más de aceite, se lo agregan. Este aceite de oliva, no hay problema con esto. Bueno, ya que rehogamos bien nuestro aderezo, aquí le vamos a agregar los mariscos. Vamos a agregarle los camaroncitos extra. El marisco a utilizar es el que tú desees. Si tuvieras unas lapas, unas machas, también se le agregas aquí, esto quedaría pero excelente. Como el marisco no se cocina tanto tiempo, vamos a sacrimentar aquí. Vamos a agregarle un poquito de sal, siempre al final rectificamos el sabor. Un poco de sal, pimienta, mezclamos. Me acuerdo que le había bajado al fuego. Entonces acá agregamos un poquito de caldo, caldo de pescado, caldo de verduras o el que tuviera. Vamos a dejar cortar los mariscos un minuto. Qué rico olor que hay aquí. Ahora vamos a agregarle un poco de la crema de leche. Le da pues un cuarto de taza más o menos. A media taza, dependiendo qué cantidad estés haciendo. Vamos a dejar que esto hierva empiece a hervir. Qué rico se ve esto. Restifica la sal y la pimienta, si le hace falta. Si te gusta que esto sea bien picante, aquí puedes agregar un par de rodajas de rocoto, así enteras las rodajas, para que coja el sabor del picante. Bueno, como les digo, el marisco no tiene que cocinarse demasiado, porque si no, no va a salir como chicle. Ahora, para darle consistencia a esta salsita, vamos a agregarle. Yo separé un poquito de caldo de pescado y aquí he diluido una cucharada de maicena. Y se la voy a agregar, más o menos es un cuartito de taza de caldo. Vamos a ir viendo la consistencia y según eso le agregamos la maicena, tampoco lo vamos a dejar muy espeso. Si le queda muy espeso, agrega un poquito más de leche o caldito. Esto ya está listo, comprobado el punto de sal y de pimienta. Miren, ve cómo se va poniendo la cremita, va agarrando consistencia. Vamos a agregarle toda la cucharadita. Aquí voy a espolvorear un poco de colar tropicado y listo. Esto es así calientito, se lo tienen que servir inmediatamente. Regresamos entonces con el plato servido. Para servir, vamos a colocar así las papitas doradas en el fondo. El arroz, si desean acompañarlo con arroz, ya ustedes saben que aquí en esta casa a mi esposo todo le gusta comerlo con arroz. Esto lo podemos servir aparte. Y más o menos la cantidad que yo he hecho alcanzarán para dos personas bien servidos y hasta tres. Puede ser tres personas también. Y encima le colocamos nuestro picante de mariscos. Y encima adornamos con otro poquito más de azúcar. Y ya está listo. El perejil con culantro picadito. Algunas personas se acostumbran a colocarle encima este queso parmesano rallado. La verdad que aquí en mi casa a ninguno de los dos, a mi esposo ni a mi, nos gusta el queso parmesano. Eso ya es, si deseas, como te digo, puedes espolvorearle el quesito parmesano. Bueno pues, queridos seguidores, ya solo me queda despedirme. Espero que ustedes lo preparen este delicioso picante de mariscos en sus casas. Y vean lo exquisito que sale. Bueno, adiós y conmigo será hasta mi próximo video. ¡Mmm! Esto está delicioso. Muchísimo. ¡Suscríbete al canal!